¿Cómo defendernos de ataques sistemáticos de esta ola reaccionaria que está amenazando a todas nuestras democracias? Vemos cada día que estos ataques además no son un fenómeno aislado, sino que tienen una dimensión transnacional que exige una respuesta coordinada por parte de todos nosotros. Y me gustaría detenerme en tres factores, alguno ha tocado el presidente Lula y por tanto yo voy a ser muy sintético en esa parte que ha tocado hoy el presidente Lula y centrarme en otras que quizá han quedado menos elaboradas. Tres factores que a mi juicio erosionan la confianza de nuestros ciudadanos en el sistema y sobre los que tenemos que actuar. El primero, lo ha dicho el presidente, es la desigualdad, que no quiero tampoco detenerme mucho más en ello para ser lo más resumido posible en mi intervención. En segundo lugar, es la desinformación y la propagación de los discursos de odio. Nunca antes las generaciones habían tenido acceso a tanta información y paradójicamente nunca tantas generaciones habían estado más expuestas a la mentira y a la desinformación. Esta es la gran paradoja que vivimos y por ello debemos garantizar la libertad de prensa, el derecho a la información veraz, consustanciales al concepto mismo de la democracia. Decía el presidente Lula que la democracia no es un pacto de silencio, al contrario, es un debate que tenemos que animar involucrando también al conjunto de la sociedad civil. Pero al mismo tiempo, es necesario promover la transparencia y la responsabilidad de los medios de comunicación y de las plataformas digitales y muy especialmente de todas aquellas que desarrollan la inteligencia artificial. En España acabamos de aprobar un plan de acción por la democracia en el que abordamos estas y otras... Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan y si nos están viendo ustedes en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural porque aquí, amigos, que somos al lado de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya no he escuchado, hay que luchar contra la desinformación, hay que luchar contra la manipulación, contra los buros. Un personaje, amigos, que si yo fuera portavoz del Partido Popular, o de vos, o de la oposición, le sacaría todos los días, todos los días, a todas horas, que nos hablara de su tesis doctoral falsa, de su tesis doctoral rajeada, de su tesis doctoral hecha por un negro. Porque, hombre, una persona que miente en eso, pues imagínense en el resto que va mintiendo. Y es que, amigos, no es que haya medios de comunicación que lancen bulos, para eso están los jueces, no, no. Es que si alguien crea los bulos y las mentiras, es el propio Pedro Sánchez, con Producciones Moncloa S.A. Ha mentido, hasta intenta ocultar que su mujer estaba imputada hasta el último momento. Ha mentido con el tema de los indultos, con el tema de la amnistía, con el tema de no pactar con Podemos, con el tema que no pacta con Puigdemont. Ha mentido con todo. ¿Y con quién lo decía? ¿Quién estaba al lado, amigos? Lula da Silva, condenado por corrupción y sacado por el Tribunal Supremo de Brasil, porque tenía a todos los jueces metidos dentro. Y ese es el ejemplo de Sánchez, controlar a todos los jueces. Porque lo que pasó ayer, amigos, lo que pasó ayer, fue un antes y un después. La pesadilla de Begoña Gómez se ha hecho realidad. Pase lo que pase, el día 30 de septiembre, en la Audiencia Provincial de Madrid, el caso Begoña Gómez sigue para adelante, porque el juez Peinado tiene encima de la mesa una querella y la puede imputar por tres nuevos delitos. Atención, por tres nuevos delitos. Pero es más, y esto lo repito, si la Audiencia Provincial dice a ese juez Peinado que siga investigando, ya les aseguro yo que Begoña Gómez va a ser procesada y va a ir a juicio. A juicio que puede terminar entre rejas. Esa es la realidad. Es cierto que Sánchez está utilizando las cloacas de Moncloa a ese empresario que le dijo, presuntamente, que acabara con el caso de Begoña Gómez y con el caso de sus manos, como sea, como sea y donde sea. Que había que acabar con jueces y medios de comunicación. Y ahora viene este a hablar que hay que acabar con los bulos, que la democracia está en peligro. Los únicos que ponen la democracia en peligro, amigos, son los marxistas, como Lula y Pedro Sánchez. Lo cierto es que hoy ha habido sesión de control y después de ver tanto y ver a la pobre Madichu Montero hacer el ridículo, pues yo creo que lo que mejor es escuchar a Cayetana Alba de Toledo. Lo cierto es que es lo único que se salva, entre otras excepciones, lógicamente, de la sesión de hoy. Y Alba de Toledo le ha dado un repaso a Bolaños, amigos. El pobre Bolaños, que vive asustado, que vive esperando los gritos de su amo, que es servicial, que hace todo lo que puede, pero claro, lo que pretende Sánchez, amigos, es imposible. Vamos a escuchar a Álvaro de Toledo. Y vamos a hablar de la señora Prello también. ¿A usted para qué lo nombraron ministro exactamente? Para poner la justicia al servicio de Sánchez. ¿Cómo progresa en tan elevada misión? ¿Está satisfecho usted, el gran jefe? Hoy se presenta aquí con dos fracasos decisivos y espectaculares a cuesta. Primero, misión blindar a la mujer del presidente. Ayer la audiencia dio vía libre al juez peinado para investigarla también por apropiación indebida. Y eso a pesar de la campaña de linchamientos que usted dirige. Insultar al juez que investiga a Begonia Gómez se ha convertido en una condición sine qua non para ser ministro. De primero al último, del Banco Azul, le han dicho de todo. Eso sí, no se atreven a llamarle prevaricador. No vaya a caerles una demanda como la señora Belarra. Para hacer el mal también hay que tener un cierto coraje, señor Bolaños. De hecho, deje de acosar a los jueces. Esa presidenta del Supremo que invocaba, hágale caso. Y pida perdón hoy al juez peinado por lesionar su derecho al honor, ese que huecamente invoca en su plan. ¿O es el derecho al honor privativo del señor Sánchez, de su mujer, de su hermano, al que ayer también investigaban en Badajoz? Segundo fracaso, suyo. Misión blindar el voto del señor Puigdemont. Ni estabilidad, ni senda, ni nada. Y eso a pesar de la última romería suiza, un escándalo inédito en Europa. Por cierto, hace 10 días el señor Marlaska decía, nos hubiera encantado que Puigdemont hubiese sido detenido. No se repetirá. Mire, lo tiene muy fácil, señor Marlaska. Detenga ahora e interrogue aquí al señor Cerdán. De paso sabremos qué nuevas claudicaciones prepara el gobierno de la transparencia. Y en todo caso, serán inútiles. Señorías de Junts, ahí está, falta Miriam Noguera. Ahora se lo advertimos, mire, el señor Bolaños les vendió a Puigdemont una amnistía averiada de aplicación imposible en un Estado de Derecho. Y ahora además el gobierno lo chantajea a Bielos Medios. Su misión al gran jefe y a su vicario Illa, o exilio perpetuo. Un poco como Zapatero en Caracas. En resumen, señorías, el gobierno da por muerto a Puigdemont. Puigdemont da por muerto al señor Cerdán. En Escarra se están matando. Y usted, señor Bolaños, permítame que se lo diga, empieza a tener muy mala cara. Bueno, amigos, ya han escuchado. Es que es cierto, el Partido Socialista se está descomponiendo. No solo por la corrupción de todos los miembros del Partido Socialista que están llenando los juzgados de España. En breve se va a impuntar al Fiscal General del Estado. Ya hemos hablado del caso de Begoña Gómez, está el hermano de Pedro Sánchez. El caso, Goldo, Cerdá, poniéndose de rodillas ante Puigdemont, Puigdemont diciendo que esto está roto, Cerdá intentando solucionarlo, casi llegan a las manos, Sánchez gritando a sus ministros, Bolaños, pues ya lo saben, el pobre hombre que no le llega el oxígeno a la cabeza, intentando tapar todos los fuegos. Lo cierto es que esto es ingobernable. Esto es ingobernable. El Partido Socialista, amigos, por mucho que digan que Sánchez va a estar hasta el final, esto no puede durar mucho más. Pero el problema no es que pueda durar mucho más o mucho menos. El problema es, ¿tenemos a la derecha preparada para ganar las elecciones? Ese es el problema. Está dividida la derecha. Es que, amigos, lo que tenemos que estar ya preparando lo que pueda pasar. Sánchez ya ha contratado un nuevo gurú electoral. ¿Me pueden decir los partidos de la oposición que se están pegando entre ellos qué gurú electoral están preparando para lo que pueda pasar? ¿Se han preparado ante una posibilidad de posible pucherazo? ¿Se están preparando ante lo que pueda llegar? ¿O se va a repetir los mismos resultados de 23 horas? En definitiva, en estos momentos, podemos estar día sí y día también criticando a Sánchez y decir que convoque elecciones, pero la palabra del millón, ¿están preparadas a la derecha o el centro derecha para ganar esas elecciones? ¿Tienen la maquinaria preparada? De momento, poco, dicen en el Parlamento. Poco. Hoy ha dicho algo esta señora, pero muy poco. La oposición es mínima. Mientras tanto, otros no la jugamos. Y amigos, tenemos que hablar, luego vamos a intentar hablar con Alvise Pérez, porque está de viaje, viene de Bruselas, y a ver si al final del programa podemos hablar con él, porque ha salido en todos los medios de comunicación, lo habrán visto ustedes, lo de la famosa empresa de las criptomonedas, lo de la famosa que se recibió un dinero de ese empresario, pero saben ustedes, yo no pongo la mano en el fuego, lógicamente por nadie, pero ¿saben ustedes a lo que puede haber pasado? ¿Que a este empresario de las criptomonedas, presuntamente, le estuvieran ya investigando desde hace mucho tiempo, y puede que le hayan llegado un pacto, y en ese pacto incluya, pues, todo lo que está saliendo en la prensa? Luego lo veremos, si es así o no es así. Lo que sí vemos es que el sistema se mueve contra aquel que quiere destruirlo, por lo tanto, ahora mismo están todas las incógnitas. Mañana sí que le aseguramos que va a estar aquí personalmente Avisa Pérez, le vamos a hacer una entrevista. Que dé las explicaciones, esto es la casa de la libertad, y todo el mundo tiene derecho a dar sus explicaciones. Mientras uno no sea condenado, lógicamente existe la presunción de inocencia, y la presunción para poder contar la versión. Mientras tanto, amigos, quiero ponerle un vídeo, y Chao Rondo, como y Chao Rondo, que gana medio millón de euros por medio de una empresa que está a su nombre, sigue diciendo cosas como esta. Que necesitamos a determinados personajes porque van a ser los que levanten este país. Escúchenla. Son gente a la que se puede formar y que van a ser aportando su talento. Es que es eso, van a aportar su talento para hacer brillar a nuestra sociedad. Pues ahí la tenemos, aportando su talento. Jóvenes que van a colaborar. Ya han visto las imágenes. Qué talento, Chao Rondo, qué talento. Es increíble. Recordarles que hoy tenemos un programa súper especial porque tenemos que hablar de la corrupción de Begoña Gómez, del hermano, el caso Koldo. Tenemos que ir a los Estados Unidos para ver las últimas novedades. Tenemos que ver cómo se está organizando los famosos Blackwater. En definitiva, tenemos muchísimas cosas que hablar en un programa en el que ustedes, ni usted, ni el vecino, ni el otro se lo pueden perder. Porque me quieren acompañar para luchar contra el eje del mal. Pues con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará Javier Venegas. Junto a Javier Venegas. También está nuestro querido Juan Diego Requena, que vuelve al mundo al rojo. También estará Arancha Cabello, María Montero, Álex Navajas. Y luego, amigos, intentaremos conectar con Alvise Pérez para ver lo que se puede entrar, porque nos está diciendo que en estos estantes está en un vuelo. Recordarles dónde nos pueden ver la TTT de Madrid. TTT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, de Murcia, Canarias, Islas Canarias, Las Islas Afortunadas y también Sevilla. Nos pueden seguir a través de móviles, bajándose la aplicación en móviles, tablets y televisores inteligentes Android. Si usted no tiene televisor inteligente, cómprese un Fai TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y ya saben que nos pueden ver en Estados Unidos por medio de la plataforma Roku y también en toda Hispana América por medio de TV Libertad, nuestra televisión hermana. En redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí, para nuestra querida Mari Carmen y sus guerreros, un fuerte abrazo. Y pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla. Ahí lo tienen, al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar, porque si ayer estábamos de enhorabuena, hoy también lo estamos. Atención, que ya se habló en su momento que la policía tenía el móvil de Aldama. El móvil de Aldama. El móvil de Aldama, que ya parece que están sacando todos los datos referentes a sus llamadas. Llamadas que no solo afectan a a Coldo, a Ábalo, sino que también puede estar Begoña Gómez, que era el contacto de Aldama en Globalia, con la cual colaboraba. Pero es más, amigos, le llevamos hablando toda semana de Aldama y de la vía de Georgia. ¿Se acuerdan? Y de que el dinero, presuntamente, no solo ha podido ir a República Dominicana, sino también a Georgia. Y es que los protagonistas son todos los mismos. ¿Quién estaba cuando Delsi? Aldama, Coldo, Apo. ¿Quién está cerca viviendo dentro del hermano de Sánchez? Aldama. ¿Quién estaba en San Petersburgo, en la noche de San Petersburgo? Aldama, Begoña y Largo. ¿Quién es el amigo de los georgianos? Aldama. ¿Quién le regala, atención a esto, ¿quién le regala el Congreso de Exposiciones y Congresos de Madrid y le hace una reforma de 24 millones de euros? Pedro Sánchez, al presidente de la Organización Municipal del Turismo. Por cierto, que es de Georgia, cuyo nombre no voy a pronunciar porque es imposible. Pero, amigos, hay que recordar que este señor desde el minuto uno empieza a hacer negocios con Begoña Gómez y crea una academia para directivos de élite junto a la Organización Mundial del Turismo y Begoña Gómez. Después de que Pedro Sánchez le regalara el Palacio de Congreso de Exposiciones y esa reforma de 25 millones de euros. No sé si van cogiendo el hilo. La relación entre Georgia y Begoña Gómez está clara. La relación entre Aldama y Georgia está clara. Las informaciones es que hablan de que, y siempre voy a poner el presunto, de que los amigos de Aldama pudieron haber puesto un banco allí gracias a las buenas relaciones que tenía con Georgia. y esas buenas relaciones que tenía con Georgia pues también las tenía Begoña Gómez y Georgia se está hablando que es la nueva Suiza. Usted lleva ahí el dinero y viene el ejército a escoltarle. En definitiva, amigos, tenemos que hablar del teléfono de Aldama y de esas conversaciones que pudo tener con Begoña Gómez que se juntan al PEN que ya le hablamos en su momento de Koldo que presuntamente se habría sustraído a Ábalos. Atención que lo que estamos hablando puede ser de tal calibre que acabe de una vez con todas no solo con Begoña sino con Sánchez. La pocilga, la pocilga, amigos, no tiene límite. Aquí están todos los chanchos revolcándose en la poza de la corrupción. Y ojo que lo hemos adelantado antes. El Partido Socialista se descompone porque es tanta la corrupción que nunca ni en los tiempos de Felipe González ni en los tiempos de Felipe González hemos tenido tanta corrupción encima de la mesa. Y ya no solo el juez Pinado puede estar investigando Begoña Gómez. Ojo que si Aldama era el jefe de esta cuadrilla y era el contacto de Begoña Gómez y están diciendo que pudo llevarse dinero a República Dominicana donde hubo más de 30 vuelos sin controlar el famoso Falcon y en donde en esos vuelos también iba la mujer del presidente pues a lo mejor amigos podemos estar hablando de dos líneas presuntamente de blanqueo de dinero la línea de República Dominicana la línea de Georgia. La relación entre Georgia y Begoña Gómez es clara el presidente de la Organización Mundial de Turismo Pedro Sánchez le dio 25 millones para su chiringuito y posteriormente Begoña hizo su Academia para Altos Directivos de Turismo pero es que es más es que es más el presidente de la Organización Mundial de Turismo el georgiano la llevaba a Begoña Gómez y la presentaba por todos los ministros africanos ministros africanos que posteriormente Sánchez lo llenaba de subvenciones como gana y luego iba esta señora y pedía ¿qué hay de lo mío? Esto amigos que le cuento me puedo tirar las dos horas del programa porque tengo que cortar pero me puedo tirar las dos horas del programa hablando hablando y hablando y ya le digo que el teléfono de Aldama y el PEN de Ábalos pueden ser directamente esa espada de Damocles que acabe arrasando a los inquilinos de la Moncloa y recuerden amigos que no les engañe ni el Lula da Silva ni el presidente de México ni por supuesto el bichón de la Moncloa que ya no nos engañe más porque si nos engañe una vez está bien pero que nos engañe 100 ya es culpa nuestra por eso que no nos engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y amigos vamos a continuar y vamos a continuar el programa de hoy que es un programa que no se lo pueden perder ustedes está lleno de casos de corrupción de investigaciones etcétera 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 vamos a continuar porque dice la noticia que Begoña Gómez acusa al juez peinado de investigar meras especulaciones por motivos ajenos a la causa hay que tener cara no lo siguiente es que es obsceno que estemos hablando de meras especulaciones especulaciones es que tienes el pelo pues mejor o peor pero con un documento que dice que te has apropiado del sol de la complutense eso no son especulaciones hija mía eso no son especulaciones vamos a escucharlo la defensa de Begoña Gómez ha presentado un recurso en el que asegura que el juez Juan Carlos peinado dirige la investigación en su contra por tráfico de influencias y corrupción en los negocios atendiendo a meras especulaciones que tienen motivos ajenos a la causa en el escrito firmado este mismo martes su abogado se pronuncia en contra de la decisión del instructor de tomar declaración como testigo a la directora de recursos humanos del instituto de empresa y de solicitar a la universidad complutense de madrid que detalle cuánto se pagó a la esposa del presidente del gobierno por dirigir la cátedra transformación social competitiva defiende que la investigación carece de fundamento porque los hechos que se investigan ya han sido descartados por la audiencia provincial de madrid y por dos informes de la unidad central operativa de la guardia civil fue el pasado 19 de septiembre cuando el juez peinado pidió a la universidad complutense que informase sobre cuánto se pagó a Begoña Gómez por dirigir la cátedra pues amigos esto es lógicamente meras especulaciones sí señora meras especulaciones es el rescate de Europa meras especulaciones son los 20 millones de barra vez meras especulaciones son los vuelos a la república dominicana meras especulaciones es que Begoña Gómez apropia tu software meras especulaciones es que Begoña Gómez no es licenciada meras especulaciones es que Begoña Gómez no declara porque oculta algo meras especulaciones amigos esto ya es la aurora boreal tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida María Montero buenas noches María qué tal buenas noches bueno para Pedro Sánchez y para Begoña Gómez es una especulación que tú y yo ahora mismo estemos hablando directamente pues posiblemente para ellos para nosotros nosotros no somos un espejismo estamos contando la verdad y te voy a dar una buena noticia tengo una exclusiva para vosotros esta noche pues vamos a esperar esa exclusiva pero yo quiero que me relates un poco qué va a suponer pues ese galapalo que ha sufrido ayer Begoña Gómez y Pedro Sánchez con respecto a la noticia de la audiencia provincial de que se investigue esa querida de Actioir que puede imputar hasta los tres delitos y todo esto cómo puede afectar digamos ya a la estructura de Moncloa que es un queso de gruller que hace aguas por todos los lados pues realmente los españoles no solo para Actioir que está haciendo un trabajo magnífico no solamente ya jurídico sino también de investigación que tiene un buen equipo de investigadores es un balapalo efectivamente para Moncloa para el matrimonio de Sánchez para el gobierno para sus ministros para toda la artillería mediática que tienen defendiendo a Begoña desde el minuto uno sin acogerse realmente al procedimiento judicial y sobre todo felicito a la audiencia provincial que se ha mojado y ha dicho vamos a seguir a permitir que este juez siga su curso efectivamente no tiene ni siquiera digamos autoridad moral para decirle a un juez que no investigue en este país que no haga su trabajo lógicamente la audiencia provincial le tenía claro que iban a permitir que la juez siga investigando y porque además el caso software que está basado en una gran querella construida por Actioir que también investiga muchísimo y me consta tiene que verse también hay que ver hasta qué punto llega Begoña con ese software hasta qué punto la Complutense no accede a un software que realmente están parando con su propio nombre con una institución como la Complutense hasta qué punto como destapamos ya también con vosotros como esas páginas web de Begoña esos correos electrónicos no estaban alojados en los servidores de la Complutense sino que estaban alojados en portales externos de Google Cloud en Alemania como vimos en Estados Unidos hasta qué punto esa herramienta o ese portal que aloja la herramienta que era destinada a las empresas que se apuntaran al máster de Begoña ni siquiera estaban en España es decir ahí hay todo un tema informático muy complicado pero que yo creo que el juez también no sé si habrá pedido dirigencias a la UCA expertos de la Guardia Civil que vean efectivamente toda la parte técnica informática que acarrea en este caso pero entiendo que sí que él va a contar con información técnica de primera mano aparte de la que ha portado y por tanto el caso de Begoña Gómez sigue teniendo recorrido no se va a archivar que es lo que pretendieron desde un principio y yo creo que esto es una victoria muy importante no solamente judicial sino moral para el juez peinado bueno las querellas de Begoña Gómez se ven que son querellas temerarias directamente pero lo que está haciendo este gobierno de atacar a los jueces al juez peinado a todo aquel que investiga la corrupción de un gobierno que bueno ya estamos hablando de que los tintes de esta corrupción no se ha visto nunca en la historia de España con Felipe González hubo una corrupción brutal pero una corrupción que llegara hasta las puertas de Moncloa con tanta claridad con la mujer del gobierno implicada y el hermano esto yo creo que está sobrepasando límites y que en cualquier otro país europeo miembro de la Unión Europea un primer ministro hubiera dimitido sobre la marcha yo creo que habría dimitido rápidamente y sobre todo si un miembro de la familia como es una esposa la primera dama podría estar o presuntamente en este caso esté investigada por una corruptela judicial que hablamos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias de hecho la exclusiva que traemos esta noche va de esto pues vamos a prepararnos amigos vamos a prepararnos para la exclusiva de María Montero vamos a poner el cartelito de exclusiva y vamos a prepararnos porque María Montero que es la mujer exclusiva yo la conozco la verdad que es una investigadora nata se conoce todo lo que hay que conocer hay que hablar con ella y nos va a contar de nuevo una exclusiva adelante María pues esto además en el seno de la universidad concitense fuentes nuestras consultadas muy cercanas al rector Joaquín Goyachi nos dicen que cuando Begoña Gómez esto lo puede desmentir o afirmar o no decir nada al rector actual pero nos comentan que cuando Begoña Gómez entra en contacto con el rector y le dice que vaya a Monclo a verla como ella declara su judicial y le propone la famosa cátedra extraordinaria realmente lo que nos dicen fuentes muy cercanas al rector es que él tenía miedo de decirle no a Begoña Gómez porque claro era decirle no a la mujer de un presidente de un gobierno y claro que el rector de la universidad se va a poner en contra de un presidente de un gobierno eso es lo que se comenta en el entorno cercano no dijo que no en ningún momento por eso accede va a Moncloa accede a esa catedra extraordinaria le pasa digamos el testigo a Doadrio al que era vicerrector en ese momento por eso ha habido una serie de declaraciones ante el juez Pina por parte de Doadrio y Goiach diciendo bueno fue uno fue el otro ahí están ellos con ese raqueteo de responsabilidades y realmente Goiach lo que sintió es bueno como voy a decirle que no a lo mejor de un presidente de un gobierno entonces de ahí realmente por lo menos es lo que nos comentan a nosotros empieza ese es el origen de la catedra de Begoña Gómez y Goiach no le dijo que no a lo mejor de un presidente es que no se sabía la ley de Irene Montero te voy a hacer una última pregunta me dicen que está muy enfadado en Ferrat y en Moncloa con los servicios de Camacho que está llevando el caso de una forma que nadie lo entiende si realmente esto también me consta por fuentes de Ferrat porque como sabes bueno nuestras fuentes también las tuyas y las nuestras de Ferrat hay gente de Ferrat que tiene muchas ganas de hablar lo que pasa que bueno son un poco comedidos son un poco discretos pero es cierto porque la actuación judicial de Camacho desde el principio pues nos comentaron que hay declaraciones a las que no ha ido otras ha presentado escritos fuera de tiempo ha sido un abogado extemporáneo es decir no solamente ya la defensa que está haciendo que es malísima judicialmente hablando o al menos desde el punto de vista como jurista creo que deja mucho que desear sino que además en los trámites profesales pues tampoco ha estado muy disuido hasta ahora Camacho por lo tanto efectivamente hay como cabreo perdóname por la expresión en Ferrat hay escepticismo sobre esta defensa judicial a medida que va pasando el tiempo pues la situación profesal de Begoña se va yendo más comprometida ahora tiene el abuelo del juez efectivamente de la provincia provincial como decías es decir que en Ferrat cada vez empieza a haber más escepticismo y también porque del caso Colo del caso Mascarillas también va saliendo información algo que cada vez compromete más a cargos socialistas por tanto en Ferrat las cosas están que arden Pues María como siempre un placer tenerte aquí en el Mundo del Rojo recibe un fuerte abrazo Igualmente abrazo Y vamos a continuar amigos vamos a presentar a nuestro próximo invitado con nosotros está el señor Javier Venegas Buenas noches don Javier ¿Cómo está usted? Bien Apabullado Apabullado Por prepararse Sí, sí Por prepararse Tiene una pinta La verdad ayer estábamos con el abogado de Acteo Ir la verdad que fue una estábamos prácticamente en exclusiva con él pero también no somos conscientes de la buena noticia que ha supuesto que esa querella que puso Acteo Ir vaya al juez Peinado y se le puede imputar por tres delitos más a Begoña Gómez además un delito que no tiene lugar a duda que está documentado que se apropió del software cuando se superó del software yo no daba crédito que tuviera todavía estaba en esa fase de ingenuidad pero todavía de pensar que no podían ser tan burros en Moncloa la mujer del presidente pero enseguida lo hablamos con un par de compañeros y dijimos oye pues mira después de todo lo que puede salir de aquí posiblemente la causa más evidente y la más letal sea la sustracción del software porque es evidentemente como bien dices algo que no admite discusión es decir está completamente probado no hace falta ni que declare Sánchez ni que declare el rector de la Complutense ni Barrabés ni nadie sobran todos o sea simplemente hay que irse al registro de patentes y marcas y ahí está el software bueno es que la propia universidad claro con desgana pues claro y además el registro mercantil en las cuentas está el software como parte de los activos claro y es que la universidad ahora tiene que rasgarse las vestiduras pero bueno pues amigo vamos al luego hablaremos más de Begoña Gómez de Coldo del hermano de Sánchez etcétera mañana por cierto tendremos al abogado de manos limpias en el caso del hermano de Sánchez a don José María bueno no se lo pierdan porque tiene que contar lo que no está escrito lo que no sale en ningún lugar pero atención que Pedro Sánchez está directamente dejando a todos los españoles en un peligro extremo de seguridad Pedro Sánchez está poniendo a todos los españoles en un peligro extremo de seguridad está metiendo a Rejón a gente de Bilgudu en esas comisiones del CNI pero es más amigos para cumplir los pactos con el partido del prófugo Puzdemont está dejando en peligro la seguridad nacional no solo interna externa terrorista etcétera 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 el CNI está para espiar a los enemigos de España el CNI no está para que los enemigos de España lo estén controlando pues Sánchez amigos le está dando el poder al CNI al CNI a los enemigos de España mire lo que dice la noticia dice el PSOE se abre a triplicar el déficit para Cataluña y desclasificar documentos del CNI sobre el atentado de Cambriz para lograr el apoyo de Junts a los presupuestos pero lo más grave ya no es que triplique el gasto en Cataluña que es una región que tendría que estar intervenida de arriba abajo que está endeudada que está arruinada que estoy harto que ustedes tienen que estar hartos de estar pagando esa deuda por cierto cuando alguien de Madrid de Andalucía de Aragón vote al Partido Socialista es para hacerse lo pensar porque lo que está votando es que el dinero el dinero del resto de España vaya para Cataluña para financiar un golpe de Estado y la independencia pero señor Venegas usted que es un experto en temas de CNI reconocido ¿cómo es posible que Pedro Sánchez esté abriendo el CNI por cierto dice que el CNI ahora va a depender directamente de él eso es más peligroso todavía eso es más peligroso todavía pero están metiendo en la comisión del CNI a gente de Bildo a gente de un partido proetarra a Íñigo Rejón que es un sicario directamente del cárter de Puebla y de Venezuela esto está poniendo en peligro todo hay un factor mucho más peligroso todavía que no se dice y es que la trama rusa estaba en connivencia con el independentismo catalán hay una causa abierta y una investigación muy seria abierta y no es ningún bulo es evidente hay indicios más que suficientes y hay pruebas que irán saliendo a la luz de cómo vamos a ver la FSB y el servicio de acción exterior ruso estuvo implicado en la asonada catalana es decir incluso hubo un momento que hicieron ofertas verdaderamente sorprendentes proporcionar incluso pues digamos operativos y que no sé si incluso armas es decir para que aquello fuera una escalada mayor es decir si Pedro Sánchez da entrada a Puigdemont o cualquiera que esté cercano a Puigdemont o sea de su confianza en el CNI quien está dentro del CNI ya no es Puigdemont posiblemente sea algún ruso porque ¿quién se puede fiar de que esta gente de los contactos de estos personajes con quienes hablan pero bueno es la deriva de España es decir es una deriva sorprendente por más que pudiéramos pensar que iba a ocurrir algo con el tiempo porque han ocurrido tantas cosas a lo largo de los años que esto no es tampoco una cosa inimaginable desgraciadamente no lo era pero bueno tenemos ahí lo del Sáhara todavía colgando de una especie de misterio que a su vez está envuelto en otro misterio una decisión unilateral que toma Pedro Sánchez sin consultar absolutamente a nadie ni siquiera su consejo de ministros él de un día para otro decide que el Sáharo hay que dárselo a Marruecos él viaja regularmente y mantiene una estrecha relación no con ningún representante de los Estados Unidos por favor no no de China de China él va primero a Gambia luego que es un satélite en África de China él sigue los pasos de Xi Jinping después inmediatamente hace la visita en Pekín después se va a Shanghái y después de ahí se va a la ONU precisamente a reforzar un discurso que interesa especialmente a China esto del delito de odio en China matan o ajustician como haga falta pero utilizan eso como un instrumento contra nosotros mismos pues amigos vamos a continuar vamos a continuar porque atención Montero presume de que ninguna ley del gobierno se ha rechazado ahí lo tenemos es que esto miren Montero presume se lo voy a leer porque es que parece que es que estamos haciendo un sketch del señor Mota dice Montero presume de que ninguna ley del gobierno se ha rechazado tras 35 derrotas en el Congreso o sea esta mujer que se toma que se toma y además vamos a seguir porque es que dice lo siguiente dice María Jesús Montero vapuleada en el Senado entre el cupo catalán y el hermano de Pedro Sánchez es que la dejan sola la pobre ha sido barrida del mapa pero es que que esta gente ya diga que no ha sido derrotada ninguna vez en el Congreso de los Diputados cuando no aprueban ni una ley y claro lo que hacen es esta pobre mujer que tiene problemas de eficiencia a la hora de de hablar y de lanzar un mensaje pues claro la tienen ahí como un puchimbol para que para quitarse todos los problemas ya está encantada aplaude es la foca número uno aplaude como una foca en cero coma a todo lo que diga el gran jefe yo ni pobre ni nada vive como en su vida había pensado que podría vivir es una persona además que tiene fama de ser bastante borde con los colaboradores y con los subordinados pues que le vapuleen en el Senado pues mira a mí no me da ninguna pena ahora yo dudo que esté vapuleada yo creo que en realidad el Partido Socialista está en plan gibbles es decir ¿para qué vamos a contar mentiras pequeñas? lo que hay que contar son mentiras enormes es decir las mentiras enormes hace dudar a la gente es decir algo que es tan burdo tan mostrenco pues claro a ver si va a ser verdad no es esa ambivalencia entre lo que parece evidente y entre que no sé que Independence Day que ha aterrizado un ovni y ha invadido Nueva York pues al final dice oye a ver si va a ser verdad y están en eso pues amigos vamos a escuchar a Jesús Montero que es que sus réplicas son directamente de Benny Hill escúchenla El Partido Popular ha reclamado este miércoles al jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez que convoque ya elecciones y la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha afirmado que van a traer las cuentas públicas al Congreso y ha recalcado a los populares que tiene comunidades autónomas sin estabilidad Ustedes son un foco de inestabilidad también en el seno del propio gobierno es que no se ponen de acuerdo ni entre ustedes ¿Cuál es la estabilidad que tiene el Partido Popular en los gobiernos que presiden las comunidades autónomas? En la sesión de control al gobierno en el Congreso la ministra de Defensa Margarita Robles ha evitado reafirmarse en sus palabras sobre que Venezuela es una dictadura No se atreve a ratificar sus palabras y a decir que Maduro es un dictador La verdad que me gusta que usted siga mis actuaciones cuando presento libros En los pasillos del Congreso Podemos ha advertido al gobierno de que reconsiderará el apoyo a la senda de déficit si en la negociación con Junts se incluyen concesiones en clave conservadora Si la senda de déficit incluye concesiones en clave conservadora nosotros podemos reconsiderar nuestro voto como es evidente Podemos estar aquí para que se hagan políticas de izquierdas y políticas valientes También en pasillos la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha negado que desde su departamento se haya propuesto retrasar hasta 2026 la entrada en vigor de la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales Es rotundamente falso que en cuatro horas el Ministerio de Trabajo haya propuesto esta medida en la mesa Y no solo se ha mostrado optimista por la patronal sino que también ha remarcado que el PP también está abierto al debate Pues este es el circo amigos El circo O sea la señora Montero que su partido no tiene no ha ganado ni en las elecciones no es la primera fuerza su grupo parlamentario en el Congreso de Diputados que está gobernando con prófugos con golpistas con filoterroristas con comunistas con toda la basura de Europa que le está diciendo el prófugo que no le va a aprobar los presupuestos que les han engañado que les han incluso hasta el punto de darse de puñetazos y todavía dice que que tiene estabilidad y que el Partido Popular no la tiene Bueno es que esto ya no sé es que es hablar con besugos directamente Hablar con gente que no tiene ninguna vergüenza ningún pudor ni le da todo igual Es decir es como no sé su gobierno es inestable Sí pero tú en tu casa tienes una gotera Bueno a ver quiere usted explicarme responder a la acusación que yo le hago y contra hacerme una réplica que desdiga lo que es evidente no es que tú en tu casa te pasa esto en fin ahora que vaya conjunto a lajas es que en tres minutos nos han salido Yolanda Díaz Díaz Montero la otra que no sé cómo se llama La Ione La Ione La Niña de la Curva Que bueno que ya viste un vestidito yo creo que va al que odia tanto yo creo que va Zara yo creo que ya va a ser por el aro Ya se ducha una vez a la semana No, no pero esto es como Ya no es una vez al año una vez a la semana Yolanda Díaz Montero mucho comunismo mucho comunismo pero en fin es lo que son más burguesas que nadie es decir además y más jetas que nadie pero menudo menudo panorama tenemos con estos personajes campando y discutiendo sobre cuestiones bueno sobre lo que a ellos le importa porque hay una cosa que ya termino una cosa que es que cualquier español puede ver todos estos rifirrafes que tiene el gobierno con todo el mundo y con sus socios con la oposición con tal siempre defendiéndose a sí mismos siempre atacando a los demás esto que tiene que ver con los problemas de los españoles ¿hay algún momento en el que tengan tiempo para gobernar lo que se dice gobernar aunque sea mal es imposible pero además el otro día usted dio aquí una exclusiva una información de que incluso en Suiza estuvieron a punto de darse puñetazos la gente de Cerda subió mucho el tono y lo de Puigdemont o sea es verdad que Puigdemont no va a estar en otra mejor pero también es verdad que le están engañando día sí y día también o sea y que no tienen ningún tipo de estabilidad en el parlamento no pues o sea Puigdemont hay que entender que Puigdemont es una persona perturbada es decir es una persona que es un ultra nazi o analista de lo suyo y es un tipo porque nada más verle sabes que es un tipo fanático un jeta pero un fanático ya dijo que le haría mear sangre al presidente a Pedro Sánchez y eso lo está haciendo lo está haciendo pero hay que entender que él odia a Sánchez no solo porque es un timador lo odia porque a pesar de todo a pesar de todo es español es que si ya sabemos que Pedro Sánchez no nos sentimos especialmente orgullosos de que sea español pero es español y lo odia se odian muerte se odian pero es que se odian vamos a ver los propios delegados de ambos cuando tienen que reunirse hay una situación de tensión permanente porque eso es estamos entrando en una discusión entre personas que consideran a cualquier español de igual que sea Pedro Sánchez o alguien mucho más decente como alguien como un perro como un perro un perro al que hay que fustigar torturar entonces pues bueno pues entre el zumba perdón el perturbado de Puigdemont el fanático y el sinvergüenza timador de Sánchez es normal que acaben aguantazos pues vamos a seguir amigos vamos a seguir porque atención a esta noticia dice la excusa de la sucesora de López Obrador para no invitar ahí lo tenemos para no invitar al rey a su toma de posesión no respondió a la carta exigiendo disculpas o sea si se acuerdan que López Obrador mandó una carta mintiendo diciendo que España tenía que poner disculpas por haber acabado con el canibalismo de los aztecas y por haber acabado con los sacrificios humanos y crear el actual país que existe en México un país mestizo del cual no existía antes de llegar a los españoles por eso tiene que pedir perdón pero aquí lo que vemos señor Venegas es directamente que lo que no quieren hablar en México es de que han asesinado a más de 160.000 personas con este señor de que hay secretarios de seguridad que afirman que tiene relación abierta con los narcos que ahora mismo están haciendo una reforma de la justicia en México que significa la dictadura y el fin de la división de poderes y ojo que también están haciendo una reforma de la Guardia Nacional para militarizarla porque quieren que los militares tengan sean como la policía o sea directamente todos los pasos de Venezuela a la dictadura mexicana lógicamente esto es un chiste malo si está normal sin bound pues no quiere que vaya el rey porque no vaya el rey no vamos a hacerle pasar un más rato pero es como hacen con Venezuela han pactado con Sánchez los del mundo y ahora prácticamente parece que salen cuatro militares haciendo el ridículo que estamos en guerra con Venezuela cuando el gobierno de España es un gobierno sicario del eje del mar y de cárter del pueblo vamos a ver lo primero lo más grave es que el presidente del gobierno español no haya protestado a esta mandataria comunista radical casi un gemerrojo porque tiene ese historial de académica de hija de académicos ella es judía pero no hace honor no hace honor a otros judíos muchos judíos que no son tan locos como esta señora tan bementes como esta señora Pedro Sánchez no ha protestado es un sinvergüenza es un sinvergüenza es que recientemente el partido socialista fue a pactar con la morena entrar en el cartel de Puebla si es que lo han pactado la semana pasada es que han hecho un acuerdo bilateral entre el partido morena que es el partido ultracomunista narco no se que que tienen ahí esta mujer que va a gobernar esta persona es una persona tremenda es brutal a su lado López Obrador es una broma es una fanática y una persona muy peligrosa y estuvo allí Cerdá Cerdá estuvo en comisión de servicios del partido socialista en representación del partido socialista firmando un acuerdo de colaboración estratégico para combatir la extrema derecha global y justo su contraparte no me acuerdo del nombre el mandatario que estaba el dirigente de la moneda que estaba en el otro lado aprovechó la ocasión para sacar pecho y casi poco más o menos que recomendarle a su colega español que la reforma maravillosa de justicia entre comillas que han hecho ahí que es cargarse es populismo barato no sé de dictadura caribeña de directamente infiltrar la justicia y ponen a los jueces que ellos quieren y le estaba recomendando que hicieran más o menos que hicieran eso aquí y están tomando nota porque y encima el tío dijo para que no os pase y lo dijo literalmente como cosas tan espantosas como lo que está pasando con Begoña Gómez ¿a dónde vamos a ir a parar que un juez pueda decirnos a nosotros a nuestras mujeres que existe la ley que la ley es igual para todos en eso está y entonces esta señora que es una impresentable es una vehemente otra perturbada le quiero hacer una pregunta España está a un paso de convertirse en una narcodictadura porque todos los socios del gobierno de España son narcodictaduras los socios principales y además la sumisión del gobierno de España a esas narcodictaduras porque estamos hablando que el que manda en Moncloa es Zapatero que es el lobista de una narcodictadura y del cárter de Puebla esa es la pregunta de Millón o sea España se puede convertir en una narcodictadura hay que recordar que el 95% de la cocaína que va a Europa pasa por España España en sí no sé pero lo que sí está claro es que como concepto global sí es decir estamos estamos con quienes estamos es decir no tampoco es decir que se va a pegar es decir que se puede pegar de estar con 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 la la presidenta esta de México con sus colegas comunistas narco de la narco de lo que sea de los cárteles que se te puede pegar si tú vas a arrodillarte ante Xi Jinping que se te puede pegar si tú le haces el trabajo sucio a Maduro y y colaboras para que expulse del país y no le moleste al presidente legítimamente elegido que es que puede ocurrir es decir que puede pasar si tú sales con las peores compañías y no solo sales con ellos sino que haces negocios con ellos y firmas acuerdos con ellos es decir evidentemente una narco dictadura una mafia un país a la deriva cualquier cosa es posible pues cualquier cosa es posible amigos pero vamos a darles un consejo porque no todas las noticias son malas puede adelgazar ustedes hasta 2 kilos en 48 horas con este método con el método Pack Express te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhouse se trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhouse que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhouse más cercano nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos porque vamos a hablar de la mafia de la mafia con palabras que está robando manos llenas en España todo esto después de publicidad te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhouse te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhouse que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhouse más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol